Música Muchísimas gracias, efectivamente nos encontramos desde el Zoológico Nacional, familias nicaragüenses para llevarles a ustedes educación sobre los animales. Nos encontramos en uno de los dos aviarios del Zoológico Nacional para conocer acerca de estas exóticas aves. Como pueden observar en mis manos, la garceta cuello negro conocido como el soldadito. Vean que bonito, tiene las patitas bastante largas y pueden domesticarse. Vamos a conversar con el Dr. Eduardo Zacasa para que sea el que nos amplíe acerca de la garceta cuello negro y otras aves que encontramos perfectamente en este lugar. Veamos. Las aves son animales vertebrados que caminan, saltan y algunas pueden emprender vuelos. Visitamos el Zoológico Nacional para llevarles a conocer un poco sobre los aviarios que tienen. Aunque la destrucción de su hábitat, el cambio climático y el tráfico de la vida silvestre ponen en peligro su existencia, acá abundan exóticas aves, entre ellas acuáticas. Música Entre las aves que encontramos está el Faisán, una especie de ave con elegante plumaje colorido. Su cola es muy larga y atractiva, de tamaño medio que mide entre 30 y 38 centímetros y tiene una envergadura de 50 a 62 centímetros. Aquí hay una gran variedad de aves, ¿verdad? Muchas son acuáticas. Aquí podemos encontrar soldaditos, podemos encontrar jacana que es la gallinita de agua, fochas, que son migratorias, paisanes, dorado. Ahora bien, los pájaros carpinteros son unas atractivas aves que adornan el aviario y se caracterizan por picar los troncos de los árboles. Pueden ser sedentarias o migratorias. Algunas especies permanecen en la misma área durante años, mientras que otras viajan grandes distancias. Hay dos pájaros carpinteros y ellos en ese palo o tronco de coco han estado haciendo los agujeros, que ellos están acostumbrados a estar picoteando. Sí, ellos tienen como unos amortiguadores en la cabeza porque le dan duro. Para abrir un hoyo en un árbol duro, pues lo hacen, pero otra vez no lo podría hacer, porque por su, digamos, un amortiguador que tiene en el cerebro que evita el golpe seco que le llegue. Las oropéndolas, o comúnmente conocidas como caciques, crestadas, los soldaditos, gallinitas de agua, son algunas de las especies que se pueden apreciar de cerca en el centro de resguardo. Según los estudios científicos, las aves son importantes para los humanos, ya que polinizan flores y esparcen semillas. Además, algunas pueden eliminar roedores y parásitos de la tierra. Vean qué bonito lo que aprendimos el día de hoy acerca de diferentes tipos de aves que encontramos acá en el aviario del Zoológico Nacional. Bastante diversidad, bastantes colores también que pueden sobresaltar de esta ave y sus plumajes. Ustedes pueden visitar el Zoológico Nacional abierto de martes a domingo para que colaboremos al cuido y preservación de estas aves y para que Nicaragua se ubique siempre como uno de los países en el mundo en el cuido y preservación de todas estas especies que encontramos en nuestro país. Con toda esta información, regreso a La Señal allá en el estudio con un saludo.